¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, chicos, en el vídeo de hoy vamos a comentar unas ofertas que están ahora en marcha de Cities Skylines, yo la verdad que no os puedo ayudar mucho con Cities Skylines, en plan no sé qué recomendar exactamente, pero me parece bastante bestia que por 19€ tengas para comprarte el juego y 9 expansiones creo y 21 DLCs, o algo así pone por aquí. Entonces os recomiendo echarle un vistazo, ¿vale? En cualquier caso, si os interesa Cities Skylines lo mínimo, o os gustan los juegos de Paradox, cualquier cosa, pues echadle un vistacillo, yo que sé, o decirse a algún amigo que pueda estar interesado, porque esas ofertas yo creo que hay que aprovecharlas, igual que cuando salió la de Hoy 4, os avisé con la de Stellaris, perdón, Stellaris, creo que hubo, creo que hubo con la Stellaris, con CK2 y con EU4, Hoy 4, EU4, CK2 y Stellaris creo que no se os ha habido, y ahora con Cities Skylines. La idea es eso, ¿vale? Que pagas mínimo 19€ y te llevas pues todo esto, ¿vale? Que vamos a mirar un poquito qué es. Ya hay varios packs, empezando por el primero, básicamente por 1€ tienes ya el Cities Skylines, que yo supongo que a estas alturas lo tenéis ya todos, ¿vale? Pero si alguien no lo tiene por 1€ se puede hacer con el juego. Por 10€, 9.47€ te haces con Cities Skylines, la actualización deluxe, After Dark, insisto, yo no sé en qué consiste cada expansión, ni cada DLC, etc. Pero bueno, After Dark, Snowfall y Cities Skylines Content Creator Part Art Deco. Bueno, pues tenéis ahí este pack, si a alguien le interesa por lo que sea, no creo que sea muy interesante, comparado con otros packs, pero bueno, esto es siempre, ¿no? Por 14€ tienes 14€. Por supuesto, esto se adaptará a vuestro precio local, imagino. Cities Skylines, Digital Deluxe, After Dark, Snowfall y el Art Deco. Ya aparte te llega, Estación Relaxation, Content Creator Pack, High Tech Buildings, Natural Disasters, que la verdad, esto lo ven un poco los Sims, ¿no? En plan, tú tienes tu juego de hacer ciudades y de gestionarlas y tal, porque querías meter desastres naturales a tus ciudades, ¿sabes? Pero bueno, Rock City Radio, Mass Transit, Concerts, Europea en Suburbia, Green Cities y All That Jazz. Te vienen 14 artículos por 14€, que bueno, eso es un poco un euro por cada artículo aproximadamente, que sí, está muy bien este pack, ¿no? Y por 32€ yo creo que aquí ya se te va un poco la castaña. Perdón, por 32€, no, por 19€. Cities Skylines, Deluxe Edition, After Dark, Snowfall, Art Deco, Relaxation Station, High Tech Buildings, Natural Disasters, Rock City Radio, Mass Transit, Concerts... Tengo curiosidad por saber en qué coño van a alguna expansión, pero bueno. Europea en Suburbia, Green Cities, All That Jazz, Country Road Radio, Park Life, Synthetic Down, ¿qué? Industries, Campus Radio, Deep Focus Radio, Content Creator Pack University City, Campus, Downtown Radio, Modern City Center, Coast to Coast Radio, Content Creator Pack Modern Japan, Sunset Harbor, Rail Hawk Radio, Sunny Breeze Radio... Muchos son DLCs pequeñitos, pero bueno, te vienen expansiones grandes, ¿no? Bridges and Piers, Piers, o sea, son puentes y muelles, ¿vale? Y Train Stations, ¿vale? Estaciones de trenes. Y finalmente tienes un descuento... No sé en qué consiste esto... El DLC Skylines con descuento, que será el más reciente, entiendo, y tienes un 20% de descuento con este DLC. Como cuando hicieron el del EU4, que no te venía el DLC Origins, era el único que no te venía, pero te daban un descuentillo, no sé, de lo que fuera, ¿vale? Nada, poco más que decir, chicos, dejó el link en la descripción, no gano yo nada por esto, pero yo creo que cuando hay ofertas de este tipo hay que aprovecharlas, porque... Mucha gente se queja siempre de los precios, otros se quejan de que no hay buenas ofertas, entonces esto creo que va a estar como un par de semanas. Aprovechadlo, ¿vale? En plan, es buen momento para gastar de manera económica y de manera legal el dinero y conseguir un montón de productos a buen precio. Y yo qué sé, aunque quizá no juguéis a City of Skylines, pero estéis mínimamente interesados y dices, joder, pues por 19€ tengo el juego completo. Y así cuando quiera lo puedo disfrutar con más contenido, ¿no? Que el juego base. Que por lo visto, lo que tengo entendido en City of Skylines es que te dedicas como a gestionar un poco el tráfico, que es como la parte difícil, y una vez tienes eso bien, el resto del juego ya da un poco igual como colocas todo, pero bueno, yo he jugado muy poquito y se me muere siempre la gente por acumulación de basura o lo que sea, ¿no? Poco más que decir, chicos, espero que os resulte de interés este vídeo, nos vemos en el próximo, chao, chao.